¿Cómo están? Bienvenido, el día de hoy tengo un nuevo video, tengo un nuevo review de parte de Redcon One, te traigo su suplemento para dormir, Fade Out. Como en todos los reviews te voy a decir cuál es su tabla nutricional, cuáles son sus sabores, el mejor sabor y mis veredictos finales de este Fade Out de Redcon One. Así que, vamos a ver. Fade Out de Redcon One Y tres gramos, la verdad, es una dosis bastante generosa para un suplemento, generalmente no vienen con dosis tan altas de el gaba. Después tenemos la arginina en un gramo, que acompañada de la ornitina en 600 miligramos, te van a ayudar a la producción de hormona del crecimiento, lo cual se agradece que se lo incluyan también en esta fórmula para dormir. Después tenemos la mucuna en un gramo, que es un potenciador de la dopamina, te va a ayudar a sentir bien, la dopamina es lo que te hace sentir feliz, y pues eso es lo que te va a ayudar a proyectar el mucuna. Después tenemos felinanina en 750 miligramos, que al igual que el mucuna, pues te va a ayudar un poco a la producción de esta dopamina. De ahí tenemos valeriana en 600 miligramos, y pues creo que a todos de alguna vez nos han dado la famosa agüita de valeriana para relajarnos, para tranquilizarnos, y pues aquí también lo incluyen. De ahí tenemos igual la teanina en 500 miligramos, la teanina lo que va a hacer es ayudar a potenciar el gaba, que es el primer ingrediente. Después tenemos manzanilla en 350 miligramos, la manzanilla igual nos va a ayudar a estar un poquito más tranquilos, es una planta, es natural, alguna vez igual la hemos probado, son los secretos de la abuelita. Y después tenemos igual melatonina en 5 miligramos, la melatonina está comprobado que es lo que te va a ayudar a dormir, es un suplemento que se lo usa muchísimo para las personas que tienen problemas para dormir. Y bueno, esta es toda la tabla nutricional de este Fade Out de Redcon 1, la verdad es un suplemento que en su tabla nutricional viene bien cargado con los ingredientes, está bastante bien y me gustó muchísimo eso. Sabores, bueno este Fade Out viene en dos sabores, que es el de uva, que es el que tengo aquí, y el de naranja y piña, que es un solo sabor, naranja piña. La verdad no he probado el de naranja y piña, probé el de uva, no está mal pero me pareció un poquito dulce, tengo que ponerle, tomarlo con más agua de lo que me recomiendan porque realmente, realmente estaba muy dulce, si estaba muy dulce no sabía mucho como que a uva pero tenía un sabor más a caramelo que en sí a uva en general. Pero bueno, no está mal el sabor, es algo que igual que te lo tomas para dormir y no te deja un mal sabor en la boca, no tienes problemas de que te levantas con ese sabor en la boca, que te deja la boca amarga, no, la verdad muy bien el Fade Out en cuanto a ese sabor recomendado. Ahora, veredictos finales de este Fade Out, la verdad ya lo llevo usando unas cuantas semanas, todavía tengo aquí un poco, pero me ha ido bastante bien, me ha ido bastante bien, te recomiendan que empieces con medio scoop del Fade Out para que vayas poniendo como que tolerancia en tu cuerpo y la verdad es que es necesario, es necesario. Yo cuando empecé me tomé medio scoop y quedé muerto, me noqueó enseguida, me mandó a dormir a los 20 minutos, 30 minutos y ya estaba que no podía estar con los ojos abiertos. Después con el tiempo me ha tocado ponerle un poquito más del suplemento hasta llegar ya al scoop. No se recomienda que tengas dos scoops de este suplemento, no te lo recomiendo, quédate con un scoop. Y eso yo creo que, al menos de mi forma de ver, te va a servir muchísimo. Aparte, tienes que tomarlo con el estómago vacío, entonces no puedes como que tomarlo y apenas acabas de merendar, trata de esperar una hora, hora y media desde tu última comida para que te tomes del Fade Out y que haga un mejor efecto. Realmente estoy muy satisfecho con este producto, me ha servido muchísimo para dormir. Más de una hora en la cuarentena que aún nos ha agarrado más del insomnio que a otros. Pero yo cuando empecé, antes de tomar esto la verdad estaba quedándome dormido tipo 2, 3 de la mañana. Me levantaba súper temprano igual, estaba teniendo un sueño pésimo. Pero este Fade Out me lo tomo 30 minutos después, duermo y me levanto y siento que he descansado. Por más de que no haya sido la cantidad de horas necesaria, pero me levanto como que realmente sí descansé bien. O sea, dormí bien. Había muchas veces que antes dormía y me levantaba más cansado de lo que me acosté. Eso es algo que, puff, es porque no estás descansando realmente cuando duermes. Y el Fade Out me ha ayudado muchísimo, me ha ayudado muchísimo a eso. Es un suplemento que te lo voy a recomendar. Me parece muy útil si es que tienes problemas para dormir. Si es que no tienes problemas para dormir, pues puedes beneficiarte un poco de los ingredientes que tiene para el aumento de la hormona del crecimiento. Tal vez, pero no lo veo tan necesario porque es un poquito cariñoso en el precio. El precio cuesta 30 dólares los 30 servicios en Estados Unidos. Dentro de la página de Redcon One o Amazon lo encuentras de ese precio. O sea, sí está un poquito caro para lo que te viene, para lo que son 30 servicios. Pero de ahí, si es que tienes un problema para dormir, si es que te cuesta mucho dormir, el Fade Out es una opción excelente para lograr conciliar el sueño. Porque hay que recordar que tú no creces cuando estás entrenando, creces cuando descansas. Por eso es la importancia de estos suplementos que te ayudan a dormir si es que tienes este problema. Porque cuando tú estás durmiendo es cuando tus músculos se recuperan, cuando tu cuerpo genera esos nuevos tejidos. Y es lo que te hace crecer, lo que te hace aumentar tu masa muscular. Así que el descanso es importantísimo y este producto te va a ayudar a tenerlo. Pero muy recomendado, Fade Out de Redcon One. Si lo puedes conseguir y tienes problemas para dormir, pues cómpralo sin dudar. Y bueno, ese sería el review del día de hoy. Ha sido un review bastante interesante. Es un review que quería hacer desde hace muchísimo tiempo realmente. Al fin lo pude conseguir, al fin lo pude probar y aquí está el review. Y ya sabes que si el video te gustó le puedes dar manito arriba a este video. Suscribirte al canal si no lo ha dicho todavía y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada de lo que se viene en el canal. Y déjame en la sección de comentarios qué suplemento te gustaría que analice en el futuro. Y bueno, no te olvides de seguirme también en Instagram como arroba martin snbr. Y nos vemos en la próxima.